saludos ahí como están contentas? cansadas? cansadas o no? yo vengo contenta vengo cansada y quemada vengo sola derrotada si vos no hace falta bueno entonces aquí ahorita vamos en lo que es a la entrada del sol o la aurora como es aurora el sol o sol o la aurora? estoy bien estoy bien no estoy mal bueno entonces vamos a entrar allá aquí está el área de parqueo nos venimos cuando fue la última que tú veniste aquí? hace como dos años estabas? en una edad? de como 16 16 yo nunca he venido nunca he venido yo venía de parte de la iglesia una vez bueno yo sí he venido en varias ocasiones la verdad pues más les interacciona a los niños por los animales si uno también mucho por los animalitos por ejemplo un hipocótamo no lo vas a ver pero no están funcionando bien bien ahí tienes que ponerte un costal a tu madre un costal y te vas ajá aquí le dan a uno un mapa mira mi chico que calidad se mire un chistoso va chiquito se mira bueno entonces todo despelucado venimos todo despeinado venido por el aire pero ni modo así es ese va a ser bueno vamos a bueno mi chico que vos quisieras ver y animal de impresión a ver a vos todos y animal de impresión también bueno nos equivocamos de la entrada era ya mucha como ya años que no venimos pasa que yo día a día vengo no me acuerdo de la entrada no están unos días a día se aburran también va es una ocasión así todos los gorditos gorditos ah está bien fresco va se siente el chico que calidad se siente bueno entonces nos volamos como dos horas el camino más o menos como tres horas no por el tráfico pasa que por el tráfico mucha el tráfico es lo que lo jodía a uno que cuesta que uno siente que no llega porque aleima el tráfico lo traza a uno bastante y desespera a la vez muchas sinceramente pero así es la ciudad muchas ya mi pueblito ya no hay nada de eso ustedes para estar en pandemia para estar en pandemia fíjate que eso venía yo pensando que saber si íbamos a entrar por la pandemia pero sí se ve que sí está abierto que decían para 2.500 personas 2.500 personas ajá bueno entonces todos llevamos mascarilla toda la onda acá porque siempre es bueno uno cuidarse en ese sentido siempre y cuando puede guardar la distancia o la persona va porque es muy importante mucho la salud voy a hacer que alguien le pegue a esa cosa y dios mío ya nos jodimos ay ya nos fregamos que calidad se mira la naturaleza las plantas las tiene bien cuidadas bien frescas se ve bueno entonces ya vamos a entrar por acá uno por uno nos van a examinar la temperatura ya está de más ya está de más hola Cristina allá viene bueno muchachas ahora viene lo bueno cuánto están cobrando por entrar no sabemos ahorita voy a pagar a ver cuánto nos van a cobrar por cada uno ¿dónde está? aquí hasta aquí ahí va yo pensé mira bien sin lenches vamos a ver adultos 35 pensales mayores 25 ¿cuál es eso? miren ese es el mío no no está cuando yo vine no estaba así no ¿vienes? sí ahí está una próxima cosa que no me tenía que ir a empezar para aportar ¿vienes? ¿me duele grande? ¿vienes? 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 bueno amigos así es como ahorita ya vamos entrando bueno allá está Nery y él está pagando ¿eh? ¿sí? ahí está bueno amigos entonces nos dieron un ticket para que no lo perdiéramos porque si no ya no salimos de aquí sobraron 180 por parqueo bueno si decimos eso va a ser un lío que quieren venir a pasear aquí es el justo de entrar 35 por adulto y 30 por parqueo exacto miren amigos es que bonito eso para tomarse una foto michelita tómate una foto hay calidad para los pocos ahí sí hay michel te vas a tomar una foto miren si es Nery pues qué bonito mucho le voy a tomar una foto espérame no sé Emily cómo tomar foto voy a tomarle la foto yo ahí sequito yo también me voy a tomar una foto yo también me voy a tomar una foto para recuerdo miren qué hermosa miren qué hermosa viene la michelita 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 ahorita se va a tomar una foto mira ahí está no mira ahí están ahí están las chicas pues tomándole fotos eso no estaba antes bueno yo vine a ver estaba eso pero es calidad porque si te das cuenta lo diseñaron a los animales por ejemplo la zeta la cebra mira ah aquí la o el quibre ajá entonces la la o no esa o es la la guacamaya ajá guacamaya acá metes lo yacino aquí es el ¿cómo se llama esto? ¿cuál? ¿cuál? no me dice la cosa bueno aquí es igual como hoja de aves ajá a ver los animales quiero enfocar yo esto quiero enfocar yo esto para que vean los amigos cómo está el mapa acá bueno muchach y dicen bienvenidos al zoológico vamos a ver aquí hay de todo poquito y es grande muchach honestamente es grande esto puede que van a ver de todo acuarios aves acuáticas aves rapeses granja hipopótamos muso gatos etc ahí mira mira si de repente te llamamos un hipopótamo lo vamos a llevar chiquitillo y mira y le das de pacha le das pacha pues vamos a ver un poco el panorama cómo luce cómo se ve todo esto mira muchach mira hay un hipopótamo ah un hipopótamo ah y es para comer mira muchach para relajarse uno está bonificado esto bastante en el tiempo tatarabuelo vine yo a dar una vuelta por aquí pero ahora se mira más calidad donde flaca también aquí de un principio de un principio mira hay un hipopótamo mira va la cara va a subirse encima del mono mira ese paladero ¿dónde? ah hay calidad mucha está cerrado está sin mo miren ese gran hombre mono según decía que uno venía del mono ¿era cierto eso? o pajitas son pajitas son pajitas ponerle la mascarilla al mono cálida calidad uff vamos muchachas vamos suena espérate hola mamá bueno y muchos van a ganar la cámara tantas fotos bueno llegamos a lo bueno y ahorita vamos a ingresar exactamente donde está la entrada del mero 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 zoológico de juanio mira muncha mira bueno esas las llamas no mira la jirafa mira la jirafa y esa de verdad no es mentira no es de calicatura ay que de verdad las chicas a las chicas mira la chica ay no de verdad una jirafa le voy a agredar unos chiquis para la casa mira muncha allá no se puede subir allá se puede subir hasta cerrado mira muncha y caliadas de jirafa ahí se le puede dar se le puede dar verdad ya no se puede subir no se puede dar uno le puede dar uno le puede dar y 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